¿Quién quiere ser mi mejor amigo? ¡Que sí, libro! ¡Ya sé que tú lo eres! ¿Por qué no me sorprende? ¿Preparados apunten? ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? ¿Preparados apunten? ¿Por qué no me sorprende? ¿Preparados apunten? ¿Por qué no me sorprende? ¿Preparados apunten? ¿Por qué no me sorprende? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡RV! ¡Virtonia! Gracias por ver el video.